Retomar promociones abandonadas y poner a disposición del ciudadano el Parque Público de Viviendas de la Junta de Comunidades. Ese es el objetivo marcado por la Consejería de Fomento en cuanto a la situación de estas viviendas. Y para el presupuesto del año 2016 tenemos destinados 38,7 millones de euros en políticas de vivienda. Algunas van a ir destinadas a recuperar ese parque que estaba deteriorado y otras destinadas al plan de vivienda. En abandono durante cuatro años y objetivo de actos vandálicos ocasionales. Así es como se encontraban estas 11 viviendas de 90 metros cuadrados, cuatro habitaciones y garaje comunitario que hoy recibían con ilusión los adjudicatarios. Mucha alegría, se recibe mucha alegría y poquito a poco digo yo que iremos marchando. Muy emocionada, muchísimo, muy emocionada. Me acuerdo de mi niña, de mi pareja, que son los que vamos a hacer aquí nuestra familia. Y bueno, deseando empezarlo, pero hoy mismo, o sea, hoy mismo. Los alquileres oscilan entre los 205 y los 191 euros para aquellos adjudicatarios con movilidad reducida. La consejera destaca que desde Fomento ya se han intervenido en 120 viviendas de Jicamán, la empresa pública de gestión de infraestructuras, y en 150 del parque social de la propia Junta. Para todas estas familias comienza hoy una nueva vida.